Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en dondequiera que nos visualicen en esta tarde, hermosa tarde que Dios nos ha regalado. Así nos ama el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hay una palabra que quiero leer en esta hora. Encontramos en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 15, que dice así, cuán hermosos son los pies los que anuncia la paz, los que anuncia buenas nuevas. Aleluya. Gloria a Dios. Cuán hermosos son los pies los que anuncia la paz, los que anuncian el Evangelio. Bendito sea Dios. Aleluya. Dios nos ha dejado la tarea de llevar su palabra. Como está diciendo este pasaje bíblico, cuán hermosos son los pies los que anuncian el Evangelio. Quienes son los hijos de Dios. Quienes son los hijos. Aquellos que un día entregaron sus vidas a Dios. Son aquellas personas que están perseverando. Aleluya. Así es, mi amado hermano. Dios nos ha encomendado que nosotros llevemos su palabra santo es el Señor. Aleluya. Entendemos que debemos de salir, debemos de ir, llevar este mensaje, llevar las buenas nuevas para aquellas personas que lo necesitan. Hay que dar un paso. Si no hemos dado ese paso, no estamos bien. Tenemos que dar un paso. Tenemos que salir. Porque la palabra nos dice cuán hermosos son los pies. Tenemos que caminar. No sé cuántos kilómetros. Tenemos que ir. Tenemos que llevar el mensaje para aquellas personas que lo necesitan. Bendito sea el Señor. Aleluya. Esta tarea es para la iglesia. Y donde está la iglesia somos nosotros. Un incrédulo no puede ir a predicar porque no sabe que es el reino de Dios. Nosotros tenemos que ir. Esta palabra nos habla que tenemos que llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque sabemos que un día Dios nos perdonó y sabemos que un día le dijimos al Señor aquí estoy. Envíame a mí. ¿Será que estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Es hora de dar un paso. Bendito sea el Señor. Pregunta. ¿Hace cuántos años que usted está sirviendo al Señor? ¿Estará haciendo o no? Si no, es hora de salir, llevar ese mensaje. Dios te bendiga.